Ya sean bomberos, la policía o si murieron en combate sirviendo a su país, una organización llamada Carry the Load carga con el peso para las familias de los que murieron cumpliendo su deber. Y para el Día de los Caídos recordamos sus esfuerzos. Carry the Load viaja por todo el país en el mes de mayo caminando entre 50 y 100 millas por día en cada ciudad. Sergio Gómez es un veterano de Irak que con su bandera americana estuvo caminando por las calles de Roseville, donde vive ahora, apoyando a sus compañeros que no llegaron a volver del servicio militar. Pienso los sacrificios que hicieron mis papás, mis abuelos, ellos trabajaban en el fil, en el caliente muchas horas y yo les quería hacer orgullosos para seguir avanzando, seguir logrando cosas que ellos no pudieron. Gómez nació en los campos de Salinas durante la temporada de fresas. Sus padres eran agricultores migrantes que se iban mudando con las épocas de la cosecha por todo California. Hace 20 años que se fue del ejército y empezó a trabajar en un banco. Ahora es gerente de Chase, que auspicia la organización Carry the Load.